Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Santander. No hay descanso, hoy es martes y hay fútbol, del bueno, y nos desplazamos hasta la preciosa Palma para ver al Mallorca y al Sevilla, decimotercero y tercero respectivamente en la clasificación. Dos equipos los de Luis García y Yule Lopetegui que, sobre el papel, darán aire al equipo en forma de rotaciones viendo la semana maratoniana que se les viene encima. Los Vermillones tras un gran inicio, solo han ganado un partido de los últimos siete, mientras que los hispalenses siguen firmes en la parte alta, con un partido menos, y llegan tras enlazar dos triunfos en el torneo doméstico. El Visit Mallorca Study es el escenario, nosotros los que te lo contamos y vosotros los que os tenéis que sentar a disfrutar. Arrancamos ya de ya con toda la previa y atentos a los 11 oficiales.